Patti Villanueva, nuestra terapeuta de adolescentes, que es todo, todo Patti, tiene muchas especialidades, ¿verdad Patti? Sí, así es, que me encanta, soy terapeuta familiar sistémica y tengo especialidad en logoterapia y tengo estudios en todo lo que se relacione con el adolescente, diplomados en la parte psiquiátrica, en la parte educativa, en la parte social, porque pues me ha apasionado durante años. Así es. Y sí, trabajando con ellos es maravilloso lo que aprendes de ellos y lo que te dejan, de veras, siempre estoy a favor, ¿verdad? De los adolescentes. De los adolescentes. Siempre les digo que soy un adulto así como raro porque yo le echo la porra al adolescente en lugar del adulto, ¿verdad? Es que debemos enfocarnos mucho al adolescente, adolescente, ¿qué es que les duele? Por eso se dice adolescente o cómo sí, qué significado tiene el adolescente o la adolescencia. No, tratan de enfocarlo desde ahí, ¿no? Porque este, no, no, les duele más que un proceso de desarrollo totalmente normal que todos hemos pasado, pero se nos olvida. Yo siempre digo que yo fui un adolescente modelo. Nunca di problema. Ah, dale. Pero no le pregunten a mi mamá. Con esto ya le hicimos. Ya le hicimos. Sí, perfecto. Sí, este, sí, y dentro de este comportamiento que todos sabemos que están más sensibles, que están rebelditos, que es parte de lo que tienen que hacer para poder transitar a la edad adulta, y de todos los cambios en el cerebro y la poda y demás, estos estados de estar tristes o estados depresivos, de repente se confunden con la depresión real, y la depresión real es una enfermedad que hay que atender porque, desgraciadamente, si no se trata, pues nos lleva al suicidio en los casos extremos, a drogadicción, a alcoholismo, a exponerse innecesariamente en el sentido que quieran, sí hay que trabajarlo. ¿Cómo yo puedo saber que no es el berrinche de mi adolescente o que no es el conejito del momento, que no está triste nada más porque se peleó con la amiga, ¿no? Porque de repente, se peleó con el novio, ¿no? Y ahí déjala, hay que llorar tres días y ahí no quiere comer. Sí, no, si no quiere comer, si está durmiendo mal o si come en exceso o si está demasiado ostrita metida en su cuarto y no quiere hablar con nadie, si no está saliendo con los amigos, si aguas, hay que observar y si pasan dos semanas con estos comportamientos, habría que consultar con un especialista. Es muy fácil, hay estudios que dicen que de cada cinco adolescentes hay uno que se deprime, que se deprime en serio la enfermedad. La depresión necesita medicamento, la depresión necesita trabajo psicológico, ¿no? Tienen que ir a terapia y hay que atenderla a tiempo porque si no puede permanecer en la persona hasta la edad adulta. O sea, se convierte en una persona que tiene periodos depresivos con mucha facilidad. En la adolescencia, además, surgen algunos otros trastornos que venían por herencia o que venían por el contexto en el que los muchachos estaban desarrollando, como el trastorno bipolar, que también lo usamos como muy coloquialmente, pero es un trastorno psiquiátrico. Todo esto, toda esta parte de la anorexia, de la bulimia, manifestaciones que vemos como aisladas, están relacionadas muchas veces con la depresión. Cuidado. Sí hay que poner atención a nuestros chiquillos. ¿Qué provoca o qué observamos nosotros para empezar a pensar en una depresión real, no en los estados depresivos de los adolescentes que se hacen el jarequiri y se cortan las venas con galletas, ¿verdad? Pues sí, no, esto, ¿qué vemos? Si en el contexto en el que se mueven hay mucha violencia, agresión, abandono de los padres, sí hay herencia porque, pues desgraciadamente es una enfermedad, es una enfermedad psiquiátrica. ¿Se hereda entonces? ¿La depresión se hereda? Es un factor, ¿no? Es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo. Si tienen una enfermedad crónica, eso los deprimió horriblemente, o alguna discapacidad. Todo este tipo de cosas, pues ojo, ¿no? Hay que estar bien pendientes. Entonces, también, si es una persona con un temperamento muy perfeccionista y le va mal en la escuela, pues entramos en crisis, en crisis en serio. Si acaba de terminar con el novio, si se le murió, ¿no? El papá o la mamá y no ha transitado un duelo normal, un duelo que realmente llegue al proceso de aceptación. Todo ese tipo de cosas tenemos que verlo. Sobre todo por el riesgo de suicidio. Sabemos, por las estadísticas, que los adolescentes es la tercer causa de muerte, el suicidio. Son vulnerables, están muy sensibles. El contexto, de repente, no los ayuda para nada. Estos papás que es descalificadores de la etapa y de las características de la adolescencia y que niegan eso, ¡ay! Es adolescente, ¿no? Lo que está pasando, ya sabes, puro llamar la atención. Llegan y me dicen, afectan muchísimo porque entonces me estás descalificando a mí como persona. O sea, yo estoy sintiendo esto, me siento mal y tú vienes a decirme, no, no te sientes mal. Pues, ¿cómo crees? Entonces, Pati, esto es bien importante. Todos los aspectos que nos mencionaste ahorita sobre la depresión en el adolescente y también en el adulto, hay que atenderse, hay que hacerles caso a nuestros hijos, si terminaron con el novio, con la novia, si reprobaron, si no entraron a la facultad, porque todo eso son duelos. Y los duelos se convierten entonces en una depresión. ¿Y a qué extremo puedes llegar? Cuando una depresión no es atendida, ¿a qué extremo puedes llegar? ¿A que se haga una depresión bipolar, a diferentes tipos de depresión o a otra cosa? A una depresión permanente que en el adolescente lo que hemos estado viendo es que se suicidan. Perfecto. Esta es la parte que si no toman cuidado, hay que hablar con ellos, de verdad comunicarse abiertamente, entender lo que les está pasando, entender la situación que están viviendo, acercarse y tratar de que hagan ejercicio, de que se diviertan sanamente, de a ojo con la escuela, porque esto que decía Ceci es de verdad importantísimo. Cuando tienen muy bajo desempeño escolar o cuando hay casos de decepción escolar, son chicos que o venían deprimidos y por eso ya no podían concentrarse, porque la depresión provoca falta de concentración, o son chicos que porque no se sienten valiosos, no se sienten capaces, entonces se deprimen y se deprimen realmente. Perfecto. Voy a las llamadas. Aquí te pregunta Teresa González, ¿cuáles son los focos rojos para detectar que un adolescente está deprimido? Que durante dos semanas tenga alteraciones en los ritmos de sueño, de alimentación, que no se quiera bañar, que no quiera salir con los amigos, todo eso que habíamos dicho, dos semanas, vean. Blanca Medina, ¿a los adolescentes se les pueden recetar antidepresivos? Sí, tienen que ir con un médico, porque no todos los antidepresivos que toman los adultos se le pueden recetar a los adolescentes, cuidado, y a los niños. Ha habido casos muy serios porque hay, pues que se tome la pastillita que tome el adulto. No, sí tiene que ser un especialista, un médico. Sandra Mercado, ¿cómo es el protocolo para detectar depresión en un adolescente? Ya lo habías comentado. Sí, sí, vean, ¿saben qué? Los maestros ayudan muchísimo. Los maestros son un indicativo muy bueno, y pues los amigos, los cuates, ¿no? Porque hay, fulanita está muy pesada, fulanita está muy encerrada, fulanita. Hablen con las personas que rodean al adolescente. Y hay que hablar con los padres también. Ay, sí. En la escuela, cuando detectan los maestros algo que dicen, cambio de carácter, o como que está muy retraído, o sea, algo, algo. Se quedan, no sabes la impresión. No les importa nada. Se quedan en el escritorio, no es que estén dormidos, dormidos, sino que es como, es una apatía tal, y, oye, pero no van a jugar, pero que la actividad, que el proyecto. Ay, no, no, yo estoy muy cansada. Yo aquí, para el maestro es fácil darse cuenta, porque vos tienes 20, 30 adolescentes, y este está raro, ¿no? Algo le pasa. Ayer se peleaba con la de junto, yo ahora ya no, y mañana tampoco. Sí, es cierto, ¿verdad, Jorge? Sí, sí, sí. Algo bien importante es de que mencionaba, Pati, lo de las enfermedades y la condición de vida distinta. Nosotros lo vemos mucho en la asociación, Ceci, y en la parte, nosotros trabajamos con niños con diabetes tipo 1. Entonces, pero de una manera impresionante, ahorita lo que mencionabas, precisamente es eso, o sea, es como si vivieran en su mundo completamente aparte, y se encierran, y para ellos es su realidad. Y muchas veces lo que hemos notado nosotros, los papás o los adultos que están con ellos, está en el berrinche, no quiere hacer las cosas, está enojado. Pero ahorita escuchándote es como ir y darnos cuenta de todos esos focos de alerta, que ya no son amarillos, o sea, son rojos, pero con reflector. Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos aspectos. Fíjate que para el adolescente, solo a él le pasa lo que sea, bueno, malo, regular. Está en su mundo, pero está en su mundo porque él es el deber ser, es para lo que tiene posibilidades, para lo que tiene capacidad. Entonces, imagínate que yo soy el único en este planeta que tiene diabetes tipo 1, y que además, pues no se me va a quitar, ya le entendí que esto es de por vida, y además, esperan que yo sea muy formal con los medicamentos, que sí, hay que vigilarlos. Y además, pues no puedo hacer muchas cosas y no puedo comer muchas cosas que mis amigos. Claro que soy un bicho raro. Y se convence, y si el contexto no lo contiene emocionalmente, no lo apoya, pues estamos en problemas muy serios, se va a ir hundiendo, 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 se va a ir encerrando, y pues es muy humano. Claro. Digo, a los adultos también cuando les dan un diagnóstico así. Sí, sí, sí. Se van para abajo también. Sí. Pero cuidado con los adolescentes, hay que ver el foco rojo, hay que atenderlos, hay que ir con Pati Villanueva, ¿a qué teléfono nos podemos dirigir contigo, Pati? Es 33-34-8197-08. Encantada de acompañar sobre todo a los papás, porque los que están 365 días con ellos son los papás. Encantada, de verdad. A veces es solo el empujoncito para acompañar de manera correcta a nuestro adolescente. Eso es bien importante, Pati. Aunque sea a distancia, en línea, los puedes atender. Sí, sí, claro. Gracias, Pati. Que te vaya muy bien. Saludos. Cuídate mucho. Te queremos mucho, mucho, mucho. Igualmente. Seas y mil gracias. 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 Gracias, Pati. Que estén bien. Que estén bien.